La vitamina que hace que tus glúteos no paren de crecer con múltiples beneficios también para la salud. Sean todos bienvenidos a Remedios Naturales. Les invito a suscribirse al canal y a que comparta este video. La vitamina E a veces se nos hace difícil de conseguir a través de los alimentos. Es por eso que le vamos a dar esta valiosa información para reafirmar los glúteos y hacerlo crecer de manera natural. Pero el beneficio no es solo para hacer crecer los glúteos. Te beneficiará en la salud en general, tal como para desintoxicar el hígado, ya que sea hígado graso o intoxicación por alimentación o alcohólico. Hoy como siempre trayéndole las mejores informaciones, los mejores remedios para que ustedes estén más saludables. Así que hoy tenemos la vitamina E. En exclusiva muchas señoras me pidieron que querían ver que le hiciera un video para hacer crecer los glúteos. No solamente los glúteos, la vitamina E es importante para el organismo. Especialmente para el hígado, lo ayuda mucho el hígado brazo y toda esta cosa. Le vas a ayudar a desintoxicar su hígado, muchos de los órganos también. La vitamina E es un nutriente liposoluble. En el cuerpo actúa como antioxidantes. Hay que también ayuda a proteger las células contra los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro. Es importante tomar vitamina E, así que le vamos a decir la dosis exactamente que deben tomar, cuándo hacerlo y por qué tiempo. Así que no se me vaya, si no está suscrito al canal no olvide suscribirse, compártelo y dígame por cuál de sus redes sociales compartió este video. También la vitamina E ayuda a mejorar la inmunidad, especialmente a las personas mayores que a veces se hace un poquito más difícil de subir el sistema inmune, ayudando a subir la defensa naturalmente. Esto es, podríamos decir, como el oro. Es por eso que le estoy presentando las cápsulas, son solubles. Esta vitamina E es fácil, como la pueden ver. Se la pueden tomar y así mismo. Se usan para inmensidades de remedio para la piel, especialmente mantienen una piel bien joven, bien radiantes. Así que, ¿cómo lo van a tomar? Deberían tomar solamente una cápsula por días, entre 50 a 200 mg, o sea, miligramos. Ustedes la van a ver que dice mg. Ya usted sabe, no pueden tomar demasiado esta vitamina, simplemente la dosis que se recomienda, entre 50 mg hasta 200 mg. ¿Cómo la consiguen? La consiguen en la farmacia, la venden sin receta médica y es fácil de conseguir, también fácil de ingerir. Y usted verá que se va a mantener más saludable, no solamente le va a reafirmar los glúteos. Debe tomarla por un periodo de tres meses. Después, pare por una, dos o tres semanas y continúe haciéndolo y verá el cambio en su cuerpo. Y se va a sentir más saludable. Si le pareció interesante esta información y no está suscrito al canal, suscríbase, compártelo en sus redes sociales. Adiós, mi gente.